Deja de mostrarte que te amo Que mi amor por ti es sincero Y aunque ya no aguanto más Si deja de mostrarte que te quiero Que tú eres mi vida entera Que sin ti no puedo estar Yo no te prometo darte mil estrellas Y te bajaré en la luna Solo te enseñaré a amar Déjame besarte tu boquita Quiero acariciar tu cinturita Cerca de ti mirarme en tus ojitos Y en sus labios tan bonitos Yo los quisiera besar Cada mañana sentirte en mi lecho Y recostarme en tu pecho Y sentir tu palpitar Players Deja de mostrarte que te quiero Que tú eres mi vida entera Que sin ti no puedo estar Yo no te prometo darte mil estrellas Y te bajaré en la luna Solo te enseñaré a amar Déjame besarte tu boquita Quiero acariciar tu cinturita Cerca de ti mirarme en tus ojitos Y esos labios tan bonitos Yo los quisiera besar Cada mañana sentirte en mi lecho Y recostarme en tu pecho Y sentir tu palpitar Cinturita 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 Cinturita